Bueno, los operativos se terminaron ayer a las 12 de la noche con el cierre del evento masivo del concierto de Corazón Serrano, concierto que a gusto tengo que decirlo, no ha presentado ninguna novedad. Se ha cumplido tanto en calidad, horarios establecidos de los permisos de funcionamiento y el no exceso de consumo de bebidas alcohólicas. De hecho, el concierto terminó una hora antes. La Policía Nacional, los restos de instituciones, seguridad ciudadana, comisaría municipal, cada uno bajo sus competencias, ha realizado los operativos de control y tenemos este resultado positivo. En novedades puntuales de este fin de semana, se han ejecutado operativos de control de las categorías 1, 2 y 3. Se han clausurado dos locales, uno de la categoría 2 y uno de la categoría número 3, el uno por no tener permisos de funcionamiento y el otro por cumplir los horarios establecidos por el acuerdo ministerial. Hay que rescatar partes importantes de la reactivación económica, pero lo negativo, se han retirado 3.600 libadores de las vías públicas. Hemos triplicado lo de las semanas anteriores, pero hay una razón especial y objetiva, que es que hemos tenido 11 eventos masivos con permisos para tal. Entonces, estos eventos también por el Día de la Madre, que han sido la mayoría conciertos y eventos masivos, se han terminado sin mayor novedad. Entonces, de lunes a jueves se han ejecutado operativos de control, tanto en lo que son control de precios, verificación de permisos anal de funcionamiento para la recaudación del 2021 y 2022, y operativos de seguridad ciudadana que son importantes. Estamos semanalmente verificando de 100 a 150 motocicletas, tanto en el Cantón La Tacunga como en nuestras parroquias rurales, para evitar, porque muchas veces este es el móvil de la delincuencia. ¿Ha existido detenidos de propios operativos, sobre todo con los libadores? Sí, por riñas, disturbios o eso no, pero hemos tenido 12 detenidos por el protector, que es una media que estamos manejando cada semana, estamos de 12 a 15, 17, pero pese a la gran cantidad de eventos masivos, tener ese número de libadores está bien, estamos generando algo de conciencia. Yo que estuve en el cierre de todos los eventos, veía sobre todo aquí en el parque de San Francisco y en nuestro parque Vicente León, se pudo observar que terminados los conciertos y los eventos, la gente se dirigía a sus domicilios en taxi. Entonces, estamos actuando como… Al día online… Bueno, tenemos de todo el mes, se han recuperado tres motocicletas, dos que estaban reportadas como robadas y una remarcada, pero son nuestras parroquias rurales. Recordemos que ahí usan más motocicletas sin documentación. Entonces, estos operativos, tanto Pastocalle, Huaytacama, Mulaló, Alá, que se van a seguir replicando y tienen que, porque es parte de la seguridad ciudadana. Si bien es cierto, como Ministerio de Gobierno, nuestra importancia también es el control de los locales, sobre todo las categorías 1, 2 y 3, que también pueden ser blanco fácil de la delincuencia, porque al encontrar personas que salen bajo los efectos del alcohol, es más fácil asaltarles y demás. Entonces, el control está dirigido a todos, tanto a las vías públicas de la ciudadanía, como a los locales de nuestra competencia. ¿Se han realizado controles en varias bibliotecas aledañas a la Universidad Técnica de Corte Pacífico? Sí, se ha hecho controles desde el día miércoles, porque sabemos que los chicos retornaron a clases. Se ha verificado todos los locales comerciales para que, número uno, no sean cantinas clandestinas, número dos, sean tiendas que realmente tengan productos de primera necesidad y no sean licorerías camufladas. Entonces, se han citado alrededor ya de cuatro locales. Entonces, los operativos interinstitucionales se los realizan la semana y el viernes y sábado, que se activa totalmente el área de enretenimiento, se han verificado estos locales, y no solo alrededor de la Universidad Técnica de Cotopaxi, se han realizado en La Laguna, tenemos otras áreas de enretenimiento también, la Avenida Unidad Nacional. Entonces, sí ha estado un poco desbordado lo que es la situación de los libadores en las vías públicas, porque tenemos una cultura latacungueña de tomar en los vehículos alrededor de la licorería. Entonces, de eso hay que ir cambiando de a poco, hay que ir manejando con educación, porque no está bien seguir en las vías públicas y sobre todo bajo los defectos del alcohol. Afuera del parque, tuvimos dos días afuera del parque de La Laguna, tuvimos martes y jueves. Los chicos tenemos esas casetas que son justamente apropiadas para los chicos, para que se dediquen a tomar después de la salida de clases. Entonces, se han hecho los variedos correspondientes, estamos trabajando con las instituciones educativas, estamos verificando en el perímetro alrededor de todas las instituciones, sobre todo las que son importantes para nosotros ahora, que son las de secundaria, porque hay chicos desde los 11 años que ya están consumiendo bebidas alcohólicas. Entonces, primero se está haciendo el registro alrededor de las unidades educativas, verificando que estas tiendas no les estén expendiendo bebidas alcohólicas a los menores, razón por la cual ya se han clausurado cuatro tiendas. Entonces, hay que seguir trabajando juntos, pero también tienen que ver mucho los papitos, los profesores y representantes de las unidades educativas. ¡Gracias!